Y sufro por tu adiós Tu grupo ideal está... ¡Aaah! Adiós amor, adiós amor, adiós Me dijiste la otra tarde Adiós amor, adiós amor, adiós Y no sé cómo olvidarte Si aún recuerdo yo tu boca Si aún recuerdo yo tu pelo Si aún recuerdo tus caricias Y tanto amor que llevo dentro Y sufro por tu adiós Me lastimas sin este amor Y lloro por tu adiós Y te llama mi corazón Recordándote, extrañándote ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? ¿A quién no dejaron de querer? ¿Por otro amor, por otra piel? ¿A quién no aprendió a llorar? ¿A mí? ¿A quién no le pasó? 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 La razón de vivir Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a hacer que dormida me hables Voy a hacer que en la cama me extrañes Voy a hacer que en la noche me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar